Gente, vamos a analizar una noticia sobre Leo Messi que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación chicos, a analizar todo lo que ha dado de sí la entrevista a Leo Messi en la sexta. Vamos con esta primera parte, vamos a ver como uno de los momentos más esperados de estos últimos días del año es como decimos, el de la entrevista de Lionel Messi con Jordi Évole. Y es que en esta entrevista se le preguntó, entre otras muchas cosas, al argentino sobre cuál ha sido el mejor técnico que ha tenido durante su carrera en el Barcelona. Cabe recordar que Messi debutó de la mano de Frank Rijkaard y después vivió sus años más gloriosos a las órdenes de Pep Guardiola. Posteriormente fue entrenado por Tito Vilanova, Gerardo El Tata Martino, Luis Enrique, Ernesto Valverde, Quique Setién y actualmente por Ronald Koeman. La elección de Messi fue bastante clara, puesto que sobre sus preferencias, sobre sus técnicos fue la siguiente y dijo, Pep tiene algo especial, te hace ver las cosas de una manera, cómo preparaba los encuentros defensivamente, cómo atacar, te decía exactamente dónde estaba el partido, cómo había que atacar para ganar. Yo tuve la mala suerte, entre comillas, de que tuve mucho tiempo a Guardiola y a Luis Enrique, los dos mejores. Tenerlos tan seguido y tan rápido hizo que yo creciera muchísimo en lo futbolístico y en la sabiduría táctica que me enseñaron ellos. El capitán del Barcelona también conversó sobre los momentos actuales que ha vivido en el club, sobre todo por la dificultad que ha atravesado todo el entorno culé. En este sentido el argentino le comentó a Évole lo siguiente, comentó, hoy por hoy estoy bien, es verdad que lo pasé muy mal en verano, venía de antes. Lo que pasó antes del verano, por cómo terminó la temporada, el Burofax y todo eso, después lo arrastré un poco al comienzo de la temporada, pero hoy por hoy estoy bien. Me encuentro con ganas de pelear en serio por todo lo que tenemos por delante, me encuentro ilusionado, sé que la entidad está pasando por un momento complicado a nivel de club y de equipo y se hace difícil todo lo que rodea al Barcelona, pero estoy con ganas. El futuro del Rosarino sigue siendo una incógnita y hay muchos factores que pueden hacer que el mismo varíe en cuestión de segundos. Entre los clubes que se han interesado en su fichaje, las elecciones presidenciales del Barcelona y el rendimiento actual de la plantilla, solo queda esperar para ver qué termina sucediendo con la permanencia o la marcha del máximo ídolo de la historia del FC Barcelona. Por tanto chicos, esta es solo una parte de la entrevista con Jordi Évole, en próximos vídeos vamos a hablar de todos los aspectos de dicha entrevista. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que la dejéis en los comentarios.